Mala, ay, cuasillo. 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 El la chamba no le doy con 3 no le doy con 3 se lo no suena se lo suena con 4 ahí se puede le sale 6 y al otro le sale 7 Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.